¿Qué es la exposición de Roma en el bolsillo? Roma en el bolsillo es una exposición bastante sin duda, porque muestra una serie de obras que habitualmente están guardadas en los almacenes del Museo del Prado y de otras instituciones que nos han prestado sus cuadernos, y que son el producto de los viajes de estudios de los jóvenes españoles que fueron a Roma en la segunda mitad del siglo XVIII. Son los cuadernos italianos de artistas como Castillo, Maella, Goya o de otros artistas europeos como Reynolds, Angélica Kaufmann o Buschardón, que durante sus jornadas paseando por las calles de Roma en esta segunda mitad del XVIII iban anotando, iban dibujando todo aquello que les mandaban sus profesores por una parte, pero que les iba a servir para el desarrollo posterior de su carrera artística. Estos cuadernos son lo más personal de los artistas, porque en ningún momento se pensaba que los pudiéramos ver hoy en día, y sin embargo hoy tenemos ese privilegio, enseñar un conjunto excepcional de cuadernos que abiertos solamente por una página, sin embargo nos permiten desvelar cuáles eran los intereses de aquellos jóvenes. He dicho abiertos solo por una página, pero no es cierto, porque en la exposición tenemos una serie de dispositivos que van a permitir al visitante coger una tablet, sentarse como se sentaban los alumnos en Roma, en unos bancos que tenemos en la exposición, e ir pasando esas páginas de esos cuadernos cuyos originales podemos ver en la muestra. Pero la exposición no finaliza ahí, la exposición tiene una serie de obras que acompañan a estos cuadernos, y eran las obras que realizaban bajo la tutela de sus profesores en la Academia del Nudo. Son fundamentalmente dibujos del natural en los que esos alumnos que habían estado en Roma dibujaban alrededor de un modelo desnudo y que les enseñaban las técnicas del dibujo, les enseñaban a captar el movimiento, a captar el esfuerzo, y al mismo tiempo les servía de aprendizaje de cómo dibujar, es decir, cómo llevar a la hoja de papel lo que la visión está viendo. Es una exposición pequeña, pero sin embargo muy intensa, porque como digo revela lo que habitualmente no hemos visto de artistas de la talla de Goya, cuadernos en los que vemos no solo lo que dibujaban, sino también lo que apuntaban, facturas, por ejemplo, cuentas, direcciones. Los artistas ya en el XVIII iban anotando, a veces de forma caótica, otras de forma muy ordenada, en esas páginas de los tacuinos italianos. De alguna manera también revela el carácter de cada artista. Por ejemplo, los tres cuadernos de José del Castillo nos muestran que era una personalidad ordenadísima, muy obediente a todo lo que le mandaban y que iba dibujando de forma sistemática, casi siguiendo el orden que le determinaban las guías de viaje. Y sin embargo otros cuadernos, como el de Goya, nos demuestran la originalidad de un artista totalmente sin límites, sin márgenes, sin ningún tipo de condicionamiento. Esa es un poco esta exposición, una invitación a ver esos cuadernos que guardaban las imágenes de Roma en el bolsillo.